¿Qué onda mucha? Bienvenidos a Café Esquisas, estamos de vuelta y pues seguimos con los cuates de El Cuxubal, este suceso que colecciona o junta cantautores y los hace interactuar con las canciones de otros y que está bien genial y como les he contado en las últimas semanas vamos a platicar con ellos, entonces ahora tenemos a un gran músico, a un gran amigo mío, alguien que tiene un montón de cariño, Diego Zarate del Tego Claro Escudo, compadre ¿cómo estás? Bien, bien ¿y vos qué tal? Bien, también estoy entrevistando banda. Chilero. ¿Qué tal? Mira, quería comenzar con la pregunta de Figo, ¿cómo fue tu reacción cuando te invitaron a El Cuxubal? ¿Ya conocías el proyecto? ¿Qué onda? Sí, fue de enojo. No, fue interesante porque básicamente yo vi cómo se conformó el primer Cuxubal porque andaba con El Junio cuando lo invitaron a él. Andábamos con Raiza también y con Tony Delgado que va a estar ahorita en este también y andábamos en San Cristóbal de las Casas. La Raiza fue la que le habló a Junio y más o menos le comentó de cómo era el asunto, el Junio le dijo que estaba bueno. Dentro de todo lo que pasó tuve la oportunidad de ver una medio reunión que tuvieron a través de internet. Estábamos en... ¿dónde? En Huehuetán, me parece, con el Junio. Ya después de eso yo me vine, pero vi más o menos cómo se gestó la idea o al menos de cómo se la propusieron a Junio. Después del Junio fue el que me propuso a mí y pues me pareció interesante porque es algo que no se había hecho antes o no de una forma tan estructurada como se hizo la primera vez. Y lo vi muy bien estructurado cuando ves el espectáculo y lo ves. Y te acuerdas que hasta pasó que quedó como un concierto, como que lo hubieran planeado todo como sucedió, aunque no fue así. Entonces me pareció muy interesante, muy emocionante y cuando lo vi en escena, porque al principio me costaba un poco como a todos, me imagino, soltarse un poco de las canciones y dárselas a alguien más, que dentro de todo siempre ha sido la idea también porque yo no me considero un gran cantante, pero si en algún momento quisiera que alguien más cantara las rolas, ¿no? Pero al verlo ya puesto lo convence a uno y le dan ganas de participar. O sea, mientras se habla es así como que, pero ¿será que doy la rola? ¿Será que no? ¿Será que ofrezco esta para que no me arruine? O sea, porque uno lo piensa, ¿va? Pero al ver el resultado decís, no hombre, si al final la onda es echarnos la mano entre todos y todo suma. Entonces sí, me parece, me pareció muy interesante y me dieron ganas de participar la primera vez que lo vi. Y pues ya cuando me dieron el chance, pues chilero a bienvenido ser. Y está genial porque yo siento que una de los, de las cosas que suceden es de que cada quien va descubriendo su propia voz o un color que no conoce de su propia voz al interpretar música de alguien más y que no precisamente es como lo que estoy aquí, que siempre interpretamos música de grandes cantadores, o sea, estás interpretando algo de un tucuate, alguien con quien platicaste y con quien pasas las mismas penas de que a veces no sale nada y que a veces celebras muchas cosas. O sea, yo siento que al final también se va a gestar un tipo de lenguaje en común que todos vamos a encontrar, tal vez como por ahí de la décima décima lo vayamos encontrando, pero ayuda mucho esta clase de cosas. Sí, dijiste algo que me llamó mucho la atención y es eso, encontrar un lenguaje en común. Yo creo que existe, o sea, de alguna forma existe porque lo que se propuso en el primer Cuchuval fue una guitarra, la voz y nada más y la canción desnuda. Entonces siento que una de las ideas del Cuchuval es esa, que se mantenga por lo menos el mismo formato al momento de presentar las rolas. Eso también te da pie o te da chance a descubrirte y ver cómo suena, por ejemplo, en el caso de ese día que se hizo, me parece, una canción de un hombre cantada por una mujer y una de una mujer cantada por un hombre y se rompió, no me acuerdo si con Pedro y con Listo, pero así fue como yo lo vi y me parece interesante porque a veces, a veces no siempre, la composición cambia dependiendo de la cabeza de donde sale y por naturalezas distintas el hecho de la composición como tal, de parte de un hombre o de parte de una mujer es bien diferente, o sea, la percepción es diferente. Se ve en el cine, se ve en la pintura, se ve en todos lados, entonces te pone en otro lugar, en otra posición, no solo personal, sino musical también, de melodía, porque cada quien piensa diferente, entonces también te da como que chance de medirte y ver qué es lo que puedes hacer con algo que no, y en nuestro caso como cantautores es algo que no lo hace uno, que no lo conoce tan bien y que de repente te entra el miedo de ¿será que le va a gustar? ¿será que no le va a gustar? Entonces es bien emocionante, conmovedor también, porque sí te mueven muchas cosas adentro. De hecho sí, a mí me pareció de hecho muy bonito, porque en la primera generación Raisa interpretó un tema de Junio Jokul que habla acerca de cómo la sociedad tiene una expectativa del músico y el músico dice no, o sea, yo voy a tomar un camino completamente diferente, y Raisa sí le cambió muchas cosas a la canción que se apropiaban a la realidad de una cantautora, o sea, eso es bien interesante. Sí, es chile. Yo tengo otra pregunta, para toda la gente que nos está viendo y oyendo, ¿dónde podemos escuchar la música del dúo y tu música y todo lo que están haciendo? Esa pregunta es capiosa, dos. Ahorita ya logramos subir el disco, por lo menos a YouTube, ya completo el primer disco. Digamos que es el único material conocido que tenemos, porque ahí todo lo demás es inédito, se grabó el Aguamarina en marzo del año pasado, se está grabando ahorita otro disco, que no sé si va a salir bajo el nombre directamente de Claroscuro, porque yo le quería cambiar un poco el asunto a este disco, entonces, como adelanto, podría llamarse, no sé por qué tengo que convencer a mi hermana, podríamos ponernos Los Pujos para ese disco, porque Los Pujos es una palabra que usaba mi mamá para decirnos, para referirse a nosotros cuando éramos más chiquitos, ¿no? Una muestra de cariño que yo no sé si en algún lado existirá, creo que sí, porque mi mamá era de Escuintla, es de Escuintla, entonces, no sé si por ahí estará la raíz de la palabra Pujos, pero me llama mucho la atención porque también es un nombre atractivo, ¿va? Entonces, pero de momento el disco está en YouTube, y como entre las personas que lo piden vos, para que lo subamos a Spotify y a todos esos lados, pues hay que hacerlo, pero todavía no lo hemos hecho, entonces, la música está en YouTube, el disco está en el canal de nosotros, y hay algunos videos más ahí, pero también están las sesiones de Café Esquices y de sesión de micros abiertos. Y recientemente acabamos de lanzar la de Sofar. Ah, la de Sofar, sí. Entonces, ahí en YouTube está todo, básicamente todo. Órale. Bueno, entonces ya saben, muchachos, ustedes pueden encontrar la música del dúo claro oscuro, pues sobre todo en YouTube, ahí es donde, y esperemos que ya dentro de poco a que ellos empiecen a subir las cosas. Que sienten cabeza. Sí, que sienten cabeza. Es que hace falta, es muy importante eso de poder promocionarte en las plataformas digitales. Sí, sí, hombre. Básicamente todo se mueve ahí ahora, entonces, es como si no estás ahí, prácticamente no estás, ¿va? Sí, efectivamente. Y ahorita, digamos, vos vas a estar en el Cuchubal. Después del Cuchubal, y aparte el disco tiene como más proyectos para seguir realizando, ¿tienen giras, tienen salidas o qué? Fíjate que la idea ahorita es, a mí me salió una invitación, no sé si voy a poder ir porque todavía tengo que tramitarlo de la visa, para el DF en México. Es un evento que se llama Expo Compositores, voy a ver si logro ir. Pero el plan después de ir al DF es dar el salto. Tenemos amigos en Noruega y en Austria o Suiza, uno de esos dos. Entonces, hay en Nueva York. En Nueva York nos ofrecieron también un par de toques, pero también hay que tramitar la visa. Entonces, sería ver primero los trámites migratorios para ver si nos dan permiso de ir. Y después, sí, una de las ideas es ir a Nueva York. Hay una comunidad de guatemaltecos algo grande ahí y nos escribieron y nos dijeron que si podíamos llegar. Pero hay que ver lo de la visa, los pasajes también. Es un gran rollo realmente ir allá, pero tenemos planeado ir a Nueva York, ir a Noruega y ver si nos damos el salto a Europa continental del lado centro, pero de momento eso. Y ver si me llevo a mi hermana allá a Centroamérica, porque hasta en Nicaragua he llegado solo yo, pero yo como Diego Sarra, no como Claroscuro. Entonces, esa es más o menos la idea. Una pequeña gira ahí nomás, por toda Norteamérica. Es el plan, es el plan. Pues ojalá que sí. Ojalá, la verdad es que sí. Te quería preguntar una cosa, porque vos sos un cantautor bien joven, tenés que 21 años. ¿Qué consejo le darías vos a un cantautor que tiene 5, 6, o sea, un muchachito de 14, que de verdad le gusta, como que tiene ese... Siente que tiene ese amor por el oficio de la cantautoreada, del cancionismo. ¿Qué consejo le darías así como para ese, mira, a mí me funcionó mucho esto? El consejo que le harías es que no se meta. No, es que es difícil, la verdad es bien complicado. Pero hay una frase que yo siempre he oído, me parece un poco muy usada, que es eso de seguir tus sueños y luchar por lo que querés. Y siempre lo digo, yo lo cambiaría por luchar por lo que crees. O sea, y si vos crees que realmente el rollo es hacer canciones y te sentís capaz, te sentís motivado, entonces hacelo. Porque al final uno tiene que encontrar el punto en el que mejor se desenvuelve. En mi caso es hacer canciones y creo que todo lo que no puedo decir hablando lo digo ahí cantando. Y ni siquiera lo digo claramente porque trato como de medio esconder algunas cosas. No sé si por temor a mostrarme totalmente transparente o si son afanes de uno. Porque a veces le entra uno y yo quiero hacer algo, qué sé yo, al nivel de Silvio, al nivel de Espineta. Y cada quien escribe como puede, ¿va? Entonces, puede ser también un poco pretencioso eso, pero sí creo que lo primordial es creerte la voz también. O sea, tener la conciencia de que lo que haces en algún momento va a pegar. ¿Quién sabe si de aquí a seis meses, de aquí a diez años, de aquí a cincuenta años? Porque no se sabe. A Sixto Rodríguez le llegó bien viejo, ¿va? Y le llegó en un lugar en el que no se esperaba. O sea, él vivía en Detroit, me parece. Y se va a Sudáfrica y en Sudáfrica es la sensación. Entonces, otra cosa que creo que recomendaría yo, pero es un poco un arma como de doble filo porque por ahí te puede resultar mal, es realmente no esperar nada, ¿va? O sea, dejar que las cosas sucedan, no forzarlas porque a veces por forzarlas ese delicado equilibrio que existe, a veces uno lo quiebra y de repente ¡pac! ya no resulta. Entonces, creo yo que lo primero o uno de los pilares fundamentales ahí es no esperar nada, no forzarlo, pero no dejar de regar y de tratar de cultivar lo que uno quiere hacer porque también si lo dejas ahí y que salga lo que salga, pues al final se muere, ¿va? Pero sí tiene que... o sea, creo que hay que luchar por lo que uno cree. O sea, y si estás convencido de que eso es lo que vas a hacer, hacelo y tirate al agua y con todas las de ley, ¿va? O sea, hay que cuidar la plantita pero no ahogarla. Sí, si le echas a Bono cada dos horas la vas a matar, entonces hay que... Sí, cabala, ahí está, regarla pero no ahogarla. Pero no ahogarla, genial. Entonces, como paréntesis, es un documental que se llama Sugar Man, búsquenlo, está muy genial, se trata de Sixto Rodríguez, que el disco viajó a Sudáfrica y allá se volvió una leyenda, y había leyendas acerca de él y ya estando muy viejo lo mandaron a llamar para darse cuenta del alcance que van a tener sus canciones. Y creo que es algo muy cierto, que uno tiene que trabajar mucho sin... Digamos que trabajar por el hecho de que uno disfruta del trabajo, no como por ir ascendiendo, sino por el viaje. Sí, cabal, el proceso sobre todo es lo más interesante. En el caso de hacer canciones creo que es mucho más interesante todo lo que te tardas en encontrar los acordes adecuados, en encontrar la melodía que querés, en encontrar la letra que querés. Y ya cuando la cantas completa, la primera vez que la cantas completa es una sensación inigualable, o sea, y peor cuando de verdad crees que acabas de ser la mejor canción de tu vida. Cuando te encuentras con eso y lo dices y decís ¡Pum, chica, eso lo hice yo! No se puede, o es bien complicado tratar de trasladar la emoción ahorita como así, oralmente es bien difícil de transmitirla. Pero después no es que pierda la magia, pero sí tiene mucho mérito y es mucho más gratificante todo el proceso que te tardas desde el primer rasgueo que das, del primer arpegio, hasta que la terminas. Es un momentito antes, todo ese proceso es... es a la gran, chica. Siento que es lo que vale la pena de hacer canciones. Definitivamente. Es como cualquier otro oficio. Yo entiendo que lo bonito está en el hecho de hacer el oficio. Ajá, es muy genial. De verdad te quería agradecer un montón porque hayas venido aquí y nos hayas contado todo lo que nos contaste. Siempre hay como muchas cosas que se quedan en el aire con los músicos, pero pues esperemos que eventualmente podamos seguir platicándonos y pues nada, voy a dejar una canción de Dodo Taro Oscuro ahorita en la radio y para que nos miren en YouTube pues voy a poner el link aquí abajito. Muchas gracias, Diego. A vos, Max. Gracias, Fernando. Hay en mi almohada una bella figura, silueta...